Amigos de Referee, qué gusto saludarlos desde el estadio de Guadalajara. Híjole, otra vez Chivas volvió a mostrar la cara del Chepo José Manuel de la Torre. Parecía que con la llegada de Matías Almeida se habían acabado los fantasmas, de que el equipo había encontrado el camino, y que si bien es cierto, había perdido con Pumas antes del receso, había mostrado cosas buenas. Ahora con Puebla, otra vez la misma historia de la época del Chepo José Manuel de la Torre. Un equipo que deja muchas dudas, un equipo que no aprovecha las condiciones, un técnico que termina desesperado. De cada clásico tapativo, evidentemente que preocupa lo que le pasó a Guadalajara, porque insisto, el Chivas que jugó ante Puebla se parece, y mucho, al Chivas del Chepo de la Torre. Un gusto saludarlos, estamos en contacto.